¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Bebé DING! ¡Cuidados diarios! Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa ¡presta atención! Al jugar en casa hay cosas que no hay que tocar No toques la plancha, no toques la plancha ¿Que no toques la plancha? No tocaré la plancha, cuidados diarios Al jugar en casa hay cosas que no hay que tocar No toques los enchufes, no toques los enchufes Pero no toques los enchufes No tocaré enchufes, cuidados diarios Ahora no tocaré la plancha ni los enchufes ¡Juega con seguridad en casa! Cuidado cautela, cuidado cautela Al estar en casa ¡presta atención! Al jugar en casa hay cosas que no hay que tocar No toques la olla caliente, no toques la olla caliente Que no toques la olla caliente, cuidados diarios Al jugar en casa hay cosas que no hay que tocar No toques los cuchillos, no toques los cuchillos Que no toques los cuchillos No tocaré cuchillos, cuidados diarios Ahora no tocaré la olla caliente ni los cuchillos Juega con seguridad en casa Cuidado, cautela, cuidado, cautela Al estar en casa, presta atención Al jugar en casa, hay cosas que no hay que hacer No corran cuando está mojado, no corran cuando está mojado Que no corramos cuando está mojado No correré cuando está mojado, cuidados diarios Al jugar en casa, hay cosas que no hay que hacer No comas el jabón, no comas el jabón Que no coma el jabón No comeré el jabón, cuidados diarios Ahora no correré ni comeré jabón Juega con seguridad en casa Cuidado, cautela, cuidado, cautela Al estar en casa, presta atención ¡Haz clic para suscribirte!